¿Qué tal? Los hablamos con gusto desde la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de la cruz. Y nos encontramos precisamente en un evento que en próximo día es importantísimo para esta ciudad de Córdoba. Un evento que ya no dijéramos la ciudad, sino cualquier país del mundo quisiera tener. Es el 13º campeonato de la Copa Panamericana de Vóleybol Baronil. Y es que aquí van a llegar 5 de las mejores selecciones mundiales que han ganado Panamericanos, que han ganado Juegos Olímpicos, que han ganado Mundiales. Y Córdoba lo tendrá por primera vez y México lo tendrá por primera vez. Y no se sabe cuándo más podremos tener un espectáculo de esa naturaleza. La verdad, la derrama económica será fuerte y grande porque vienen 12 equipos de toda Latinoamérica que vendrán a jugar a esta ciudad de Córdoba. Este campeonato viene siendo también clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima. Y también la derrama económica en cuanto a hotel, en cuanto a restaurante, en cuanto al movimiento que se va a generar en esta ciudad de Córdoba es fuerte. Por eso este evento es tan importantísimo. Y bueno, las autoridades municipales le acaban de dar la bienvenida a la selección mexicana que está a mis espaldas, que viene de jugar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es que México pretende también estar entre los 5 mejores lugares para poder pasar al Panamericano. Pero bueno, lo importante aquí es la derrama económica que va a generar esta importante justa que es deportiva en esta ciudad de Córdoba y que cualquier país en el mundo lo quisiera tener. Es lo que tenemos, nos vemos mañana.